Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. La aprobación de esta reforma constitucional para establecer un régimen disciplinario por cuestiones de probidad y de ética es sin duda una señal a la ciudadanía de esta Asamblea Legislativa que está dispuesta a generar un cambio en la política. Nuevamente hoy en este tercer debate celebramos y concurrimos con nuestro voto afirmativo porque efectivamente creemos que los diputados y las diputadas no deberíamos estar inmunes al escrutinio de nuestras actuaciones como sucede con todos los demás funcionarios públicos porque esos somos servidores públicos. Quiero, no obstante, nuevamente en este tercer debate advertir que esta reforma debe ser bien reglamentada para no convertir este valioso instrumento en un mecanismo que legitime su propósito original. Es claro y evidente que el deber de probidad constituye una regla del principio básico que el funcionario público debe de procurar en sus actuaciones para proteger y defender el interés público frente a los intereses particulares o los intereses propios. Por eso hay varios aspectos sobre los que quiero llamar la atención. Estamos creando algo de naturaleza totalmente nueva, no por la naturaleza del proceso, régimen disciplinario podrían decir algunos, sino por la naturaleza del juzgador. Estamos creando un poder de autorregulación y estamos entregando la decisión de la revocatoria de un nombramiento de elección popular a un cuerpo político no jurídico. La primera advertencia u observación que quiero dejar patente para el momento de la reglamentación de esta reforma es que estamos creando un régimen disciplinario y no un juicio político. No podemos entregar la destitución y el poder de las mayorías al poder de las minorías y afectar aún más de esa manera el equilibrio parlamentario y el sistema de frenos y contrapesos por medios distintos a la conformación de la voluntad popular. El régimen disciplinario no debe prestarse a la destitución de aquel que denominamos entre comillas incómodo, obstruccionista o simplemente del que ejerce una posición o una oposición valiente por la vida de este régimen disciplinario. En líneas generales, todos estaremos de acuerdo, pero el problema lo tendremos en los detalles. Todos estamos de acuerdo en exigir probidad en la función pública, pero la destitución o revocación de credenciales por motivos éticos es grave y la línea no solo es delgada, sino que me atrevo a decir que podría no existir. El artículo 165 de la Constitución Política que establece el régimen disciplinario para el Poder Judicial hace reserva de ley, dispone que la ley establecerá dicho régimen. Igual debemos proceder nosotros con la diferencia de que no somos abogados y no vamos a hacer un debido proceso más allá de otorgar derecho a la defensa cuando no nos toque conocer el caso de algún compañero o compañero involucrado, no vamos a fallar en derecho, vamos a aplicar un régimen disciplinario, pero valorando políticamente como lo que somos, diputados y diputadas y no jueces. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos a la hora de establecer un catálogo definido, correcto, claro y seguro de las causales que pueden dar lugar a la revocación de credenciales. Este es un tema delicado y sé que es para otro momento. Por ahora me voy a permitir señalar solo algunos, los que en este momento me parecen indispensables y que los dejo expresados aquí para hacer constancia. Debe existir unas causales definidas previamente. No se valen expresiones abiertas donde después pueda entrar todo o cualquier cosa. Por ejemplo, si el carro de la asamblea no lo llevó a la reunión porque esta se canceló y lo llevó a su casa, eso puede ser un uso indebido de los recursos públicos. ¿Amerita acaso una destitución? Si llegó tarde, no llegó a la sesión, pero no lo pusieron ausente y no le rebajaron la dieta, obviamente eso involucra un uso indebido de recursos públicos. ¿Significa destitución? ¿Se interesó por un trámite favorable a un grupo interesado de su comunidad? ¿Es eso, tráfico de influencias? Compañeros, el riesgo de no ser preciso aquí es grave y puede dar al traste con las buenas intenciones que nos animan hoy. Si no tenemos cuidado y este instrumento se pervierte y se convierte en cacería de brujas, habremos desperdiciado una valiosa oportunidad y en nada contribuiremos a descentar la función pública. ¿Cualquier causal debe ser referida al ejercicio de la función pública? Cierto que somos diputados y diputadas de tiempo completo, pero debe existir una adecuada diferenciación entre lo que es nuestra vida privada y nuestro ejercicio en la función pública. ¿Un crédito no honrado y sacado a cobro? ¿Deudas anteriores con instituciones públicas? ¿Tenemos que pensar bien y decidir qué estará cubierto y qué no? ¿Una denuncia de violencia doméstica? ¿Es causal de despido para un empleado corriente? ¿Debe ser causal de despido para un diputado de la República? Nuevamente insisto en el cuidado que debemos tener, es obvio que hay un núcleo duro en el que todos estaremos de acuerdo, una denuncia comprobada de acoso sexual, pero hay otras en las que podríamos disentir acoso laboral. ¿Me refiero al caso del patrón que, entre comillas, es un explotador que tiene malas relaciones con su personal? ¿Debe eso ser causal de revocatoria credenciales? Las faltas de ética o de probidad no pueden estar referidas a eventuales denuncias derivadas de los actos de control político. La irresponsabilidad absoluta del diputado en este punto está garantizada a nivel constitucional. No podemos ni debemos jamás poner un bozal y acallarnos. La esencia del Parlamento está en el uso de la palabra. Jamás un régimen disciplinario puede venir ni por asomo a socavar esta prerrogativa esencial de nuestras funciones. En definitiva, se trata de establecer un régimen disciplinario, sancionar aquellas conductas que son sancionables para un empleado, no presentarse a laborar, ser improductivo. Les digo que cuando pienso en estas cuestiones me asaltan muchas dudas. Estas cosas son fundamentales, son las primeras impresiones que me surgen y de las que quiero dejar advertencia. Obviamente faltarán más y debemos ser sumamente reflexivos. Somos electos por decisión popular, representamos al pueblo costarricense y estamos creando el marco jurídico en definitiva de un régimen que nos otorga a nosotros mismos como representantes del pueblo el poder de destituirnos, ni más ni menos. Hago votos porque este esfuerzo se ha llevado adelante con la justeza y la moderación de vida. Y que todos entendamos que de lo detallistas y rigurosos que seamos en la reglamentación de esta reforma es donde recibe su éxito. Más allá del aplauso momentáneo y la señal de la aprobación de la reforma misma, no hemos ganado aún nada, apenas hemos decidido empezar a avanzar. Soy una mujer de principios muy establecidos y es por ello que he votado a favor del presente proyecto de ley. No obstante, no quiero pasar por alto el aclarar que la presente iniciativa no es un cheque en blanco para iniciar una persecución de diversa índole a las y los diputados, solo porque no apoyó un determinado tema o bien para sacarlo de la esfera política. Tengamos mucho cuidado con este tema. No podemos permitir que esto termine con las posibilidades de acuerdos nacionales en pro de la mejora del pueblo. No olvidemos que los costarricenses nos eligieron para legislar y apoyarlos desde la Asamblea Legislativa para crear leyes que permitan existan mejores condiciones de vida para todas y todos. No permitamos que este barco tome otro rumbo. Muchísimas gracias.